Hola adictos del Faiz, bueno, ya estoy aquí, eh, nada, diez minutillos, algunos nivelillos, y nada, justo me he encontrado con Auron en esta zona que hay cuatro puntos de vitalidad, entonces le he subido la vida ya a 1800, como veis ahí, ahí veis todos los parámetros. Waka también ha pasado por ahí, entonces tiene bastante vida, pero muy poca fuerza, esta fuerza aún menos, pero prende ya mucho, esta está igual porque, bueno, poca cosa hay por aquí, tidos así, y aquí Mari lo voy a dejar aquí porque quiero enseñarle, le enseñaré, o es que no, igual esto, seguiremos, no sé, no sé, no sé para dónde tirar, es por abajo. Es que por aquí va Lulu, tío, pues con él iremos, no, por aquí hay que ir con Lulu, que están aquí las, con Lulu hay que volver, cuando volvéis, sobre esferas que ya habéis, en las que ya habéis estado, en las que, sí, en las que ya habéis estado, no hace falta ni que hayáis puesto nada, en las que ya habéis estado, volver por ahí, os cuesta un punto, cruzar tres, no es como, como ir por primera vez que os, oh, me quedo sin puntos, tío, sin PM, que os cuesta uno por casilla, ¿no? Vamos, 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 espera, hay algo aquí, oh, madre mía, pausa, este, este nos va a reventar, tío, no, no, agua, si lo hago esto, se, llelo mejor. Uff, demasiado rápido, chaval, vamos a ponerlo así. Si, le voy a dejar a esta velocidad, lo otro solo para pasar algunas cosas y para farmear yo, porque si no, es demasiado rápido. En esta velocidad se hace muy cómodo, muy, muy cómodo. Uff, está confuso, tío. Una toma PM con Yuna. Uff. Uff. Y está, está jodida, hay que llegar ya. Un punto de guardada. ¿Qué haces? Uff. Se van a matar, los unos a los otros tío, espera más fácil, por asegurar el tema más que nada. Es que no quiero gastar, mira ya tiene el turbo además, es que no quiero gastar pociones y tal tío. Es bueno, alguna, aquí, ya está. Tirit 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 tirit. ¿En? Y eso. Hostia puta, ¿otro? ¿Sabes que te digo? Taló. ¿Qué pasa aquí? Uno Dos Y este no Este no Es un poquito retrasado Un poquito Vale ¡Eh, hey! ¿Qué quieres tú? ¿Qué pasa? ¡Eh, hey! ¡Eres genial! ¡Esto fue cerrado, Wakka! ¡Eh, hey! ¡Debería mirar! ¡Eh, hey! ¡Esto es un summoner y sus guardianes! Esta misión requiere nuestra completa atención. ¡No tenemos tiempo para gastar! ¿Entendido? ¡Sí, señora! ¡Apulso, señora! ¡Cantando! ¡Eh, ya está! ¡Oh, el perro es exconmulgado! ¡No, no, no es demasiado tarde para volver a Bisaidin! ¡Deberíamos ir, señor! ¿Dónde está nuestro carro? ¡Ah, bueno! ¡Madre mía! ¡Ah, bueno! Si me grupo a ataque primero mi consejo es que bueno, si os gusta luchar al principio podéis luchar pero tampoco tampoco os peguéis la gran paliza de empezar a farmear durante horas a estas alturas del juego no, no tiene sentido luego tendréis zonas en las que absorbe el tiro, si luego tendréis zonas en las que vamos, podéis ganar mil veces más experiencia o sea, me parece supongo que el kamikaze también me dará vida que bien me va curando puedes echarte piro a ti mismo para curarte tiene piro, eh, espera que quería mirar si hay algo aquí no, pues esto me va a costar otro combate que más, que más os puedo contar yo tengo ganas tengo ganas de de conseguir más cosas tío conseguir muchas cosas y de llegar es que claro es que hasta que tengamos el mapa a nuestra disposición que es cuando de verdad vamos a empezar a hacer cosas a saco de secretillos y tal entonces o sea, para entonces es que prácticamente acabar el juego pero bueno intentaré no liarme demasiado al principio ¿que me dices? ¿eh? 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 eso es malo, ¿eh? déjame usar lo que quieran pero aún no no van a derrotar sin pero no es sobre derrotar sin las enseñanzas de Yevans deben ser abiertas sí, bien pero no entiendes los crusaders no escucharán y es todo porque soy solo un acerrata no dices ah bueno no he sido un summoner por mucho tiempo ¿viste? pero no puedo solucionar cada vez que falle las personas dependen de mí dependen de ambos eso eso creo recordar que esta en el 10-2 se hace reportera ¿sabes? en fin el 10-2 no juguéis no juguéis al 10-2 si decís oh no he jugado al Final Fantasy X y me gustan los Final Fantasy y lo que lo acabo de descubrir y tal no juguéis al 10-2 ¿vale? no juguéis punto eh turbo de Ifrit turbo rápido porque lo he usado antes yep pon vale fuera no tengo paciencia ya para estas cosas estoy mayor estoy viejo no tengo paciencia para estas cosas estas cosas de joven es un colirio para la ceguera aquí no hay monstruos espero bien descansemos ¿es que un problema? ellos no creen en Yevon y en Luka se mataron ¿dónde están sus guardias? ¿dónde están sus guardias? oooooo Sr. Oren es solo preocupado de tu salud no estoy cansado una vez bueno yo soy Well, I am. ¿Cómo se podría dormir? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Qué te pasa? A ver si podemos... No sé si por aquí... Buenas, muéstrame armas. Esperaos echar un vistacillo. Tengo una vara de sabio. Abre, equipada. Os recomiendo ir quitándoos mierda, ¿vale? Es decir... Es decir, equipaos lo mejor que tengáis. Joder. Y vendedlo de más. Porque os vais a encontrar con una cantidad... de armas y protecciones. Desde cuando la fraternidad es ataque físico más 5. ¿Qué coño? La fraternidad no tiene efecto agua, ojo penetrante y no sé qué hostias. ¡Ulla, qué paranoia! Pues eso, mi consejo es que vendáis todo lo demás, porque... Ahora mismo, pues mira, yo si me pongo así... No os va a dejar vender lo que tengáis equipado, salen gris. Lo demás lo vendéis. Más que por el dinero, por tener un poco de orden en el inventario. Porque ya os digo, o sea, si os va al final... Si os vais a pasar el juego en serio, en plan... Intentando conseguir la mayoría de las cosas y tal... No es plan que haces todo lo que vale. Os vais a llenar el inventario, pero llenar en serio. O sea, va a llegar un momento en el que no vais a poder coger más objetos. Oh, oh. En el viernes dos puedes ir allí. Pero visto desde aquí. Estás allí, pero se ve desde aquí. Es un reciclado de escenarios muy vasto. Hey, no puedes. Confía en mí. Tú eres el mejor seminario ahí. Yuna, ¿por qué siempre viene la pena? La pena es... La pena es nuestra pena por nuestra vanidad. Y no se va a perder hasta que nos atendemos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué hacíamos que era tan malo en el primer lugar? Ah, ¿está usando mucho de maquina o algo? Ah... Oye, ¿Esto es algo así malo, en verdad? Es... divertido. Yuna, no he preguntado... Pero... Ahora que me has preguntado si es malo o no... No lo sé. Hay tantas cosas que no lo sé. Bueno, entonces estamos iguales. Oh... Esa es una cosa muy buena. En el seminario. ¿Eso es, Michael? Jajajaja. Jajajaja. Eso no es muy bueno, ¿sabes? Jajajaja. Claro. Claro. Pero, ¿yuna? ¿Cómo deberías ser algo grande como eso? El final summoning. Es la única manera de destruir a Sin. La única manera. Claro, ¿a dónde vamos? Y tal. La fecha del final summoning está esperando en el norte para greet a los summoners que completan su pilgrimage. A la edad del mundo. En Zanarkin. ¿En Zanarkin? Ella llamó las ruines de la ciudad que destruyó hace 1000 años. ¿Estás seguro de que es ruines? Eso es lo que he escuchado. Vendrás por ti mismo. Una, vuelve a entrar. ¿Vas a ir con nosotros? A Zanarkin. Obviamente. ¿A dónde voy a ir? Sí. Loco. Voy a ir a Zanarkin. Lo veré con mis ojos. ¡Sí! Venga, a dormir. Sabía. No podía ser Zanarkin. Pero... Tengo que asegurar. Correcto. Correcto. No podía ser Zanarkin. No podía ser. No podía ser Zanarkin. No podía ser Zanarkin. El Infra borrowtors. Verde... ¿Para eso? Otros muchos. Bienvenido. Uy, casi. Ah, bueno, eh... Heli, nos añadimos a ti también. Si estés interesado, los primers L-Bed pueden encontrar todas las espiras. Encontrirlos y aprendiendo nuestras... Aquí, déjame darte algo en ellos, aunque... Bien, tenemos uno. ¿Ves? La R es la H. Oh, ya sabemos algo. Oh... ¡Ah! ¡Alguien te ayuda! ¡Los chocobos! ¡Los chocobos! ¡Vamos! Oh, gracias colega. Un poco probable en caso de que me reviente. Guardamos. ¡Los chocobos corral! ¡Los chocobos corral! ¡Por allí! ¡Ahí está! ¡Ya, pues! Que se lo come, que se lo come. ¡Uy! Se escapó. ¡No mal! Luego hay un bicho, al final. Hay un bicho como este, pero con otra skin que es... ¡Hula de Dios! Eh... Va, venga, ánimo, hombre. Voy a estar con esto. Sí, sí, me viene. Venga. Wow. Oh. Adiós, Egon. ¿Qué le afecta a Piro? Piro es mil de vida, ¿eh? Vale, el suelo. Lo saquemos ahora para que retroceda. Ahora vamos a hacer esto. Y esto. Dale caña. Que se va para atrás. ¿Va a tirarlo al abismo? No sé si se le puede tirar. No sé si se le va a 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 tirar. Venga. Venga, me procede. Uy, uy, uy. No, creo que ahora hace una embestida hacia delante. Sí. Pero que había, ¿no? Si, ahora se levanta y supongo que ahora automáticamente la embestida se va a ser. Venga, abajo. Venga, vamos a conseguir el truco de Yuna. Ahí está. Jeje, pank. Venga, va. Esa brazo se explicó. ¿Por qué no? Es malgastar un poco porque esto da a todos los enemigos, pero bueno. Algo más meterá. Tío, tío. Pues... Una puta mierda. Eso que mete. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Oye, si ahora hago esto. No lo tumbaré otra vez. invocación plus el turbo de yuna invocas a un eon con turbo es un desperdicio esto que he hecho pero es que quiero probar si lo tumba este daño que si lo tumbo no me va a dar tiempo claro pero ha muerto directamente lástima bueno en fin listo el que se carga al bicho el que da el golpe final quiero recordar que recibe más experiencia ahora es mínima la diferencia pero cuando el bicho te da 10.000 de experiencia vamos a la espera y luego que me den unos chocobos con los chocobos no salen monstruos gracias hoy de paso vamos a hacer una cosita si en el suelo veis una pluma no sé si nos explica ahora supongo que sí si veis una pluma en el suelo x que el chocobo puede saltar a algún lado y esto se hace en secuencia lo coge el solito oh un tardiente basura ya ha acabado el esto el camino no os habéis fijado mal mal el que lo sepa os haya fijado bien bajas por aquí que hay otro camino abajo muy 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 importante ir por aquí no es broma ahora veréis lo primero pluma tan 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 vale seguimos y creo que ha aparecido aparecemos aquí que aquí no sé si se puede nada no se puede hacer nada y aquí pluma vale una esfera de fortuna para empezar es la única forma de subirse la suerte vale pones una esfera de fortuna y usas las y luego tienes que usar vale y luego tienes que usar las no la esfera de fortuna la pones directamente o sea la usas quiero decir pero hay pocas esferas de para usar una esfera de fortuna eh símbolo de saturno lo necesitamos para el arma el arma final de auron si estás jodido aquí abajo tío que tienes tienes una mierda tío tienes una mierda venga venga voy a invertir en otra te presto te presto diez mil tiles chaval a ver para que te quejes luego no recuerdo sinceramente si me devuelve el dinero o si me da algo espera momento no espera momento vámonos vámonos pues eso cuatro o cinco objetillos así interesantes y el símbolo de saturno muy importante insisto arma final arma de los siete astros de auron soy una invocadora no excepciones no excepciones eh useless lo dejamos aquí dejamos aquí chicos siguiente episodio eh llegamos 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 no no llegamos todavía al siguiente templo pero hay una una peleita interesante se ven cosas interesantes así que nada chicos hasta el siguiente vídeo adiós no